Santiago Nuevo León se caracteriza por su gente, su comida y por ser un pueblo mágico. Pero en lo que se refiere al deporte siempre está a la altura de cualquier otro municipio y lo deja claro con la actividad de canotaje, en donde se ha consolidado por más de 10 años como campeones nacionales y fue hasta ahora en el 2016 cuando no se logró dicho triunfo ya que se quedó en Jalisco tan apreciado trofeo de primer lugar. No por esto Santiago deja de trabajar y se sigue manifestando como uno de los pilares del deporte de Nuevo León y con más de 70 atletas en canotaje, de los cuales existen entre 40 y 50 seleccionados que están en la mira para seguir compartiendo la belleza de este deporte para los que acaban de iniciar. En la actualidad están reclutando niños nacidos en el año 2003 y 2004 para poder participar y enseñarles de forma gratuita todos los secretos de este deporte. La Casa Bote cuenta con área de canotaje, remo, vela, gimnasio climatizado, área médica y un ambiente de mucho compañerismo. Algunos de los atletas que están entrenando ahí son Andrea Rocha, Marisela Montemayor, Karina Alaniz, Ada González y Brenda Galilea. Estos atletas ya han tenido fogueo internacional en eventos de interés para Nuevo León. La Casa Bote cuenta con ocho entrenadores para dar un servicio gratuito para los interesados en seguir aprendiendo de este deporte que de entrada requiere tres meses tan solo para encontrar el equilibrio en el callá. Este deporte es de fuerza y resistencia y es por eso que solo los mejores triunfan en el canotaje. Con imágenes de Eladio Jiménez para RTV Deportes, Homero Chávez.